... Esto ya está organizado para lo que será esta gran fiesta popular el próximo fin de semana, 9 y 10 de febrero en el puerto de la ciudad de Paraná, los carnavales, esta edición 2019 que bueno, ha convocado por supuesto la presentación de 10 comparsas, 10 escuadras de la ciudad de Paraná y 2 invitadas especiales de la ciudad de Santa Fe. Bueno, todo preparado, todo organizado, se recuerda que el costo de la entrada será de 50 pesos, que los menores de 10 años tendrán libre acceso y gratuito, obviamente, habrá una entrada que será únicamente por la plaza de las colectividades y sobre el sector izquierdo habrá dos entradas, para la izquierda se ingresará al sector de las tribunas, 4 tribunas importantes que bueno, a medida que se van llenando después cubriendo, pueden también ubicarse con sus sillones, lo que quieran hacerlo y hacia la derecha, únicamente con sillones. Así que, se recuerda que como el corsódromo que va desde Plaza Mayo hasta la plaza de las colectividades, está vallado en todo su recorrido, no se pueden cruzar una vez iniciado el carnaval. Así que bueno, se ingresa y se queda para la izquierda o para la derecha. Reitero, bueno, el ingreso por plaza de las colectividades y bueno, todo organizado con las comparsas de Paraná, con cultores del arte, con la banda Infanto Juvenil, con la Guardia del Paraná, con Iporá, una de las comparsas más antiguas y tradicionales de la ciudad de Paraná, Brinquedo Dos Samba, Estrella del Este, Fantasía, Brinquedo Dos Samba Salgueiro y bueno, Marimba y Samba Show, que son las dos comparsas invitadas de Santa Fe. Todo organizado y bueno, esperamos por supuesto que esta gran fiesta popular convoque miles de personas. Recordamos que el año pasado hubo noches de más de 10.000 espectadores. Así que bueno, esto organiza la Secretaría de Cultura de la ciudad de Paraná, con todas las áreas de la municipalidad que están trabajando para que esto sea realmente una verdadera fiesta.